qué pasó hace un chonchón de tiempo que no hacía el vídeo pero este día fue elegido los astros se alinearon para que yo hiciera el vídeo y ya estoy jugando y no estoy comentando pero qué pendejo me estoy retrasando o no va soy poeta soy bien poeta no hay que darle a todo a todo lo que esté gastado pues hay que jugarlo no es lo que da visitas en youtube en twitter en el youtube en el facebook en el metro flow en el metro flow bueno la de este mapa a mí ya me la pela wey ya yo soy que voy a su nivel el gesto me la pela pero hace cuenta que en otros días hoy no me la pela pues sí hoy sí respeto señor mapa es que en esta wey la segunda vencida no la tercera no las terceras para mí no cuentan wey es que ya tres es mucho wey la dos es la buena era y da fum 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 sa 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 como el ferra la verdad que no había subido vídeo porque no tenía juegos que grabar estaba jugando advance muchas cosas que cosas que pasan en el barrio fin uno como el wisin y ander algo así se llame ese el commander mi helicomander no huevo ese señor es mi mejor amigo canta la de la banda verde es que estoy fichando ya voy a fichar con no sé con que me voy a fichar voy a fichar partner es que estos vídeos son los que han visitado wey quiero visitas mira uno dos tres diez ya creo que ya no va a pasar es que es que uno que es pro wey se lo aviento de volada wey así es mucho honesto a este mapa lástima que ya lo voy a pasar porque soy bien pro bueno muchas gracias por haber visto el vídeo porque ya lo pasé wey yo sé cuando lo paso y es que no había subido vídeo porque no tenía ojos que grabar wey me había quedado sin idea wey pero bueno ya va a empezar a subir vídeos otra vez sobres